Pues me apetece la ensalada, algo ligerito. Vale, pero como no decides tú. Esta situación es una absurda, ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día. Yo decido si hoy como pescado o carne, aunque necesite ayuda de otra persona para comer. Es mi vida, son mis decisiones y yo decido cómo vivirla.